Un intenso temporal 50% más copioso que el promedio de años anteriores ha logrado la recuperación del lago de Chapala, que está a 81% de su capacidad total. Se trata de un nivel que no se veía desde hace 18 años, informó Hermes Ulises Ramírez Sánchez, director del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. La altura del lago más grande de México puede aumentar aún más, ya que la mayoría de las 450 presas existentes de la cuenca alta del río Lerma estando al máximo de su capacidad. Por ejemplo, la presa Solís en Acámbaro, Guanajuato, está a 111% de su cupo, dijo Hermes Ramírez. Se supone que ahorita la condición actual del lago es que está en 81.1% en la cota 96-49 y que ha recuperado aproximadamente 2.17 metros de altura con respecto precisamente a su punto más bajo de este año, almacenando aproximadamente 6.405.11 millones de metros cúbicos y aumentando su área aproximadamente a casi 113.000 hectáreas. Por su parte, Manuel Guzmán Arroyo, director del Instituto de Limnología de la UDG, señaló que ahora que el lago tiene un alto nivel, el problema es que diversas construcciones situadas sobre todo en Ajijic y en Jocotepec están en riesgo de inundación. Sin embargo, explicó que esto se debe a que esas construcciones fueron hechas en terrenos de la zona federal que le fueron ganados en forma irregular al vaso lacustre. El problema que comentábamos es que se está construyendo mucho dentro de la zona federal y van a ser las zonas más afectadas, las zonas urbanas. En lo que respecta al campo, al resto del campo, no hay mucho problema porque hay un abandono muy fuerte en cuanto a la agricultura y la ganadería que antes existía. Guzmán Arroyo señaló que el embalse tiene problemas de contaminación. La prueba de ello es la presencia de una planta conocida como lechuguilla, que en realidad se trata de una especie costera vista en Guerrero y Michoacán. Esto pone en evidencia que pudo variar la temperatura del agua. Sin embargo, aclaró que no se trata de un problema grave. También la presencia de una nueva planta que le llaman lechuguilla, que nosotros la habíamos visto en las costas de Guerrero y de Michoacán, en las lagunas costeras, con mucha influencia de agua dulce. Y entonces aparece aquí, entonces es una plantita tropical, digamos, que aparece en nuestra zona que es un clima templado. Entonces podría ser algún indicativo de cambio de clima en la zona. Según Hermes Ramírez, este año el nivel podría llegar arriba del 90%, por lo que se deben tomar precauciones. Sobre los muelles y malecones sobrepasados por el agua del lago de Chapala, como el caso de Jocotepec, ambos investigadores dijeron que estos se construyen a partir de los niveles históricos, pero debieron revisar bien ese tema. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señora Informativa, Ignacio Pérez Vega.